Estimado Fer, muy buenos días, platícanos, ¿qué tal estuvo la noche y la madrugada en materia de seguridad? Adelante con tu reporte. ¿Qué tal Ricardo? Muy buenos días, qué gusto poder saludarte en este inicio de semana. Para ti, por supuesto, para todos los que nos ven a través de este espacio, decirte que hemos estado recorriendo las calles del área metropolitana de Guadalajara y hay información importante que hay que dar a conocer. Si me lo permites, arrancamos con un hecho ocurrido sobre la carretera Chapala, a esto a la altura de una zona conocida como los Tres Potrillos y es que un conductor en aparente estado de ebriedad provocó un fuerte accidente. Esta es la historia. Conducía en aparente estado de ebriedad sobre la carretera Chapala. Al llegar a las inmediaciones de los Tres Potrillos, cambió de sentido de forma imprudente en una zona de retorno, sin percatarse que un vehículo de carga pesada de doble remolque circulaba a alta velocidad por la zona. La colisión fue inevitable y de manera increíble vivió para contarlo. De acuerdo a información dada a conocer por presuntos testigos, el conductor de la camioneta cerró repentinamente el paso del chofer del tracto camión, quien intentó frenar a toda costa. Sin embargo, debido a la velocidad y el nulo tiempo de respuesta, combinado con el gran peso de la unidad, se terminó registrando el fuerte percance. Tras la fuerte colisión, la camioneta terminó saliéndose de la carretera hasta terminar proyectada contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad y contra una malla ciclónica que se encuentra en este punto. Nos comenta el chofer del tráiler que él viene circulando por lo que viene siendo la carretera a Chapala, en dirección hacia Chapala. El de la camioneta toma el retorno y el chofer no alcanza a frenar, lo que provoca, le hace corte de circulación y provoca que lo proyecte hacia los postes. Ante el rastro de desastre de la carretera, dos de los carriles de la importante vialidad en sentido hacia el municipio de Chapala fueron cerrados a la circulación mientras se llevaban a cabo las diligencias pertinentes por parte de las aseguradoras. Por su parte, el vehículo protagonista en este choque terminó destruido de la parte frontal luego de la colisión con el poste de concreto. Elementos de protección civil y bomberos permanecieron al resguardo de los vehículos mientras se esperaba la llegada de efectivos de la Guardia Nacional o elementos de la policía vial para llevar a cabo los trámites correspondientes. El conductor de la camioneta se encuentra estable, sin lesiones graves, el mismo ya fue valorado por los paramédicos, el chofer de la camioneta firma el desistimiento del traslado. ¿Hay riesgo con el poste de electricidad? No, al momento no, ya se encuentra sin energía. Para Imagen, Fernando Núñez. ¡Gracias! ¡Gracias!